En todos estos años yo no puedo tener sino palabras de agradecimiento a quienes se desenvolvieron como jurados en este Poder Judicial. Recuerdo situaciones que me han comentado realmente ejemplares. Contra todo lo que uno pudiera haber pensado al comienzo, que había que tener aislados los jurados, que los jurados prefieren volver a su casa. Uno piensa que volver a su casa en la ciudad de Córdoba es fácil, pero hay jurados en el interior que tienen el juicio en una ciudad, pero viven a pueblos que están a distancia. Ha habido jurados que han llegado a caballo y jamás hemos recibido una queja relacionada con la transparencia de los jurados. Lo interesante del ser jurado es el proceso que vos vivís, de ver las caras, de escuchar la fiscalía, de escuchar 12 abogados defensores, de escuchar cada una de las partes, de escuchar las pruebas. Entonces ese proceso fue mucho más largo y fue mucho más interesante porque después de haber escuchado todo eso nada vuelve a ser lo mismo. Entonces lo que opinabas al comienzo es como que todos los días iba variando con las diferentes pruebas que vos ibas viendo. Creo que es un poder, dentro de los tres poderes que tiene nuestra Constitución, es el que uno más lejos lo tiene. Conociéndola de cerca entiende que hay también una justicia buena y eso uno lo deja tranquilo y lo vuelve a la cotidianeidad con una mejor imagen de lo que es la justicia. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!